Bueno, 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 aquí estamos. Último día de la semana. Sí, no se puede creer, no se puede creer. Ay, Dios. ¿Cómo estás, Tini? Bien, un poco a las corridas porque me estoy mudando, estoy, bueno, corriendo, siendo viniendo. Sí, sí, es que... Así que hoy me demoré un poquito, pero que se atrevan, que se atrevan a decirme algo. Yo, como verás, cada día más palos en vivo en directo. Sí, sí, está. Pero bueno, por cierto, vos no vas a quedar pegada, acá la última, la única perjudicada soy yo. Pegada a la pegajosa. Pegada a la pegajosa que es este sábado. Pero bueno, yo no me callo nada, gente. Bueno, ¿cómo estás? Perfecto. Yo bien, estoy contenta porque no hay, no se trabaja mañana, o sea, tengo que hacer otros laburos, pero bueno, contenta de tener una... El fin de largo. Yo estaba botezando. Sí, no, es que sí, hoy los miércoles me gusta porque ensayo. Es miércoles son mero. Sí, porque eso, me pega bien el ensayo. Y nada, y contento porque salió el sol y está divino. Y a la mañana es una porquería de día. Sí. Y de repente es un día de primavera, es una preciosura. Sí, ¿no? Y además contenta porque hay un equipo hermoso acá. Sí, todos hermosos, muy hegemónicos todos. Tenemos a Chucho, a Guido. ¿Viste los ojos de Guido? Tenemos a Agus. Sí. ¿Viste los rulos de Agus? A mí igual lo que más me gusta de Guido es su sonrisa. Mirá. A ver qué sonríe Aguido. Ahí va. Me encanta. Es un tipo... ¿Dónde está nuestra productora rock? ¿Está en el baño? No, hoy... No, tuvo un inconveniente. Bueno, no dije nada, no pregunté por las dudas. No, se tenía que ir de viaje y se fue un cachito antes. ¿Ah, se va de viaje? Creo que se va a visitar a su familia. Ay, qué lindo. Se va a sus pagos. Ah, bueno. Le mandamos un beso. Sí, así que le mandamos un beso. Y eso me lleva a pensar... Digo, estamos en un momento de crisis donde el turismo ha bajado muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No me digas. Ha bajado turismo... No es parte de mi realidad irme de vacaciones, así que... No, por eso. O sea, pero me gustaría, si están ahí del otro lado, el 221-508-2447, 221-508-2447 o al chat en YouTube, el YouTube que es la UNEOC, si nos están escuchando y tienen ganas de vernos la carita. Ajá. Pueden decirnos si se van a algún lado el fin de semana o cómo ven el panorama a nivel turismo. Yo ponele, hay algunas personas que tal vez son de otros lugares y se ve afectada la economía de su región en base a que el turismo ha bajado muchísimo. Ok. Nos pueden contar el turismo en desploma, el 64% menos que el año pasado. Y ya el año pasado estaba complejo, capaz. 64% menos. O sea, piensen que también hay muchos gastos que en su momento uno hacía porque no podía ahorrar. Ok. Y se especulaba con esta cosa de, bueno, quemamos la guita, entonces nos vamos a un fin de largo, la gente consume más porque sale. Ya ni eso, ni por el momento crítico de no futuro, ya no hay ni un restito para nada. Ok. Así que nada, un 64,3% menos que el año pasado es el turismo que se ve muy afectado en este fin de semana largo que recordemos que junio tiene creo que 16 días hábiles nada más. O sea, que hay mucho fin de semana largo y aún así no se puede nada. Yo también atraigo algo re grave. Se fue fuera de Gran Hermano. Digo una cosa más porque eso es tremendo y yo quiero información de eso. Ah, ok. Algo que está bueno para... Yo como no me puedo ir de vacaciones no me interesa mucho. Pero bueno, capaz que alguien se puede ir de vacaciones. No sé si tiene mucho que ver con el contenido que tratamos de traer hoy en día. Un poco más distendido. ¿Lo de las vacaciones? No, lo de... No, pero lo que voy a decir ahora es importante. Ah, bueno, a ver. Porque Trenes Argentinos lanzó la venta de los pasajes de larga distancia para julio y son baratos dentro de todo si bien han subido mucho y capaz que te podés ir a cualquier lado, que qué sé yo, a una amiga, tiene la casa y la vas a visitar, alguna secuencia así. Nada, los podés conseguir en Retiro, Constitución 11 y las estaciones intermedias o mediante la web con un 10% de descuento para... Ahí con descuento la web. Mira, y los jubilados tienen un 40% de rebaja. Mira, bueno, datos. Datos que nos tira acá nuestra productora Agus. Pero sí, yo lo de Furia, de Gran Hermano, no sé qué me preocupa más. Si es que esté adentro de la casa o que esté afuera. Te iba a decir justamente eso. Por eso me preocupaba. Por eso me parecía tan importante. Sí. Porque me parece muy grave que una persona así esté afuera interactuando con la gente. Sí. De hecho, se empezaron a cagar de piña después de ese evento canónico. A mí lo que me pasa, o sea, está lleno de gente como Furia en la calle, dando vueltas. El tema es, ¿a quién le damos visibilidad? ¿A quiénes hacemos famosos? Es como el chiste que hago, el chiste que hice hace un par, de tipo, mirá estos opinando de política se hicieron famosos por hacer reseña de probar papas fritas en YouTube, ¿entendés? Te juro. ¿Entendés? Una casa de cosplayers. Claro. Entonces es como, digo, ¿a quiénes le damos el poder de ser referentes a nivel público? Mirá, el público de Gran Hermano recorre el programa de la mano del personaje que ellos son, pero en el último tramo quiere que gane quien ellos quieren ser. Mirá, es interesante. Es una reflexión interesante. Es interesante, es interesante. Sí, sí, sí. Absolutamente. La verdad que hay mucho revuelo. Yo la verdad que no lo podía creer. Yo no estoy viendo más Gran Hermano porque me aburre muchísimo. Yo no lo vi nunca. Se extendió demasiado, pero estábamos con el vice, quisimos ver qué pasaba en la última, en la definición, digamos que es entre dos personajes muy icónicos, por así decirlo, del reality, que son el chino, que le dicen el chino, se llama Martín, y Furia. Que entre ellos dos, mucha gente especulaba que iba a ser el chino, porque en otras ocasiones Furia ha estado siempre nominada en última instancia y siempre ha zafado, ha zafado con Virginia, que de hecho tengo el rumor de que capaz va a estar en la pegajosa el sábado, que esto es algo también súper icónico. Porque claro, creo que esto sé que está corroborado, sé que lo voy a decir, la hija de Virginia está como en la cruz de la pegajosa, entonces como que hicieron unos tratos ahí con la madre, con Virginia, y capaz pueda que esté, así que va a estar increíble, vamos a sacarnos una selfie con la Virginia. Pero bueno, esto de Furia ha desatado mucha molestia en las redes, porque todo el mundo esperaba que ella siga en la casa y siga, digamos, fomentando toda la violencia que fomenta, que es terrible, porque había cosas que ya había hablado de... Había tirado comentarios sobre el HIV, había tirado muchos comentarios desafortunados que Santiago del Moro, Santiago del Coyto, le dicen los amigues, habían dicho, o sea, como que trató de justificarla, ¿viste? Como, bueno, gente, si ustedes estuvieran siendo filmados por 24 horas todos los días, alguna cosa funable se les escapa. ¿Vos qué pensás de eso? Mirá, yo pienso que... Nosotras en la intimidad hemos dicho cosas funables también, ¿o no? Sí, pero no sé, pero desde un lugar, o sea, es distinto nosotras en un entorno privado hacer un chiste con algo que consideramos puede llegar a ofender, entre grandes comillas, porque tampoco nos reímos de los poderosos por lo general. Yo al menos, digamos, yo por lo general, en la mayoría de las veces, digo, capaz que se me puede como aparecer algo. Pero una cosa es saber que te están viendo, pero no por cuidarte, sino por el efecto y el impacto que puede tener en los demás. Digo, como avalar esos discursos. Yo, si estoy en un programa de tele, primero que tampoco... No, no te ves ahí, no te ves ahí porque... No, qué sé yo. Pero después también como hay algo del orden de que si no sos un forro, no se te va a escapar ser un forro, ¿entendés? Sí. Creo que nosotros lo más funable que hemos hecho es, capaz, tenemos chistes en doble sentido, ponele que es lo máximo que yo creo que se puede interpretar como... Mirá, yo creo que lo funable que puedo llegar a tener son chistes de que me río de mí mismo o que me río del feminismo, que es un poco reírme de mí mismo, que me río de cosas, ¿entendés? Me río de cuestiones de género, pero haciendo justamente un chiste para dar la vuelta. Es como cuando yo juego, mirá, con esta chombita que tengo, juego que soy un señor y que acoso chabonas. Claro. Es como... Pero bueno, es la... Pero es la perfo, incluso que es un chiste que puede ser funable, pero que en realidad yo lo que estoy haciendo es riéndome de lo que estoy caracterizando. Claro. Entonces digo, es muy distinto eso a ir a reírte de alguien porque te parece que, ¿entendés? O hostigar a una persona porque tiene HIV. Claro. Y decir eso en la TV, en la televisión. En la TV. En la TV pública, va a decir. Decir eso en la televisión abierta. O, por ejemplo, no sé, ¿entendés? Como ha hecho comentarios homofóbicos, ha hecho comentarios clasistas, te has hecho comentarios de todo tipo racistas. Abardeado de muchas formas. Digo, no. Y eso es tipo... Hay como un grado de impunidad, me parece, de esta persona. Que yo como que nunca... No miré, gran hermano, vi recortes y cosas. Y siempre lo que me pasó fue que dije, che, ¿qué onda esto? Porque muchos se enganchaban por la perfo, por el chiste. Pero yo nunca pude conectar con eso, ni por el chiste, ¿entendés? Ni por los memes, por los loles. Era como tipo, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo el atractivo de esta figura. Pero es un... O sea, no lo entiendo al menos en un entorno cercano. No lo entendía. Y es como, no puedo con las formas tan violentas. Sí. Y con ese tipo de discursos tan odiantes. Entonces, como que me fue siempre muy difícil furia. Pero evidentemente es un fenómeno... Nacional. Particular que se da. Que hay mucho fandom. Sí. No sé. Mucha gente. Sí, mucha gente. Y mucha gente que reacciona y actúa igual que ella. Por eso es como que... Algo que decía Virginia en una gala es que decía, y esto lo he escuchado también ya, es que la sociedad está muy rota. Entonces, es normal, o por lo menos se lee como normal, que apoyen tanto a estos personajes, ¿no? Como furia. Y algo que en mi cabeza a veces me digo es que ojalá que todo esto que vi de ella como que haya podido adoptar o que tenga la habilidad de poder encarnar ciertos personajes y que todo eso que fomentó, todo eso que hizo, haya sido parte de un personaje y no que haya sido específicamente ella. Lo cual me parece duro. O sea, me parece que no es así porque, bueno, es difícil mantener un personaje seis meses, ¿entendés? Que de hecho creo que sí, creo que fueron menos meses, pero digo bastante tiempo. Pero así haya sido un personaje. Ella eligió hacer ese personaje y me parece que es gravísimo. Es como que yo te diga, no, yo soy un personaje, hay que matar a todos los putos. Claro. Y es un personaje que yo sostengo acá al aire. Sí. Todos los días sostengo al aire. Y yo digo eso como un personaje estratégicamente. ¿Qué estoy eligiendo decir? ¿Entendés? Y hay una gran parte de la sociedad que piensa así. Bueno, pero... Obviamente es una decisión bastante... Pero bueno, por más que piense así la sociedad, es una persona que está decidiendo avalar esos discursos. Claro. Desde el chiste, desde lo que sea. Porque una cosa es un personaje que ahora, si ahora furia viene y nos dice, no, yo la verdad nada que ver, aguante la redistribución de la riqueza, la desigualdad social es tremendo lo que pasa, todos tenemos que tener igualdad de derechos, no importa el lugar de procedencia. Sí. Digo, si nos dice eso y en realidad era toda una joda, qué sé yo, ahí capaz que te lo puedo... Pero si ella no está diciendo nada, no se está pronunciando en torno a nada, no está diciendo que fue una jodita y en realidad pienso todo esto, por más que sea un personaje, lo que alimentó es lo que es. Es lo que es. Entonces, no... Es como una cosa de medio el fin justifica los medios, chicos. O sea, no importa lo que diga una persona al aire en la televisión, si es para ganar un juego, que es un juego pero igual marca la agenda en algún punto o muestra, es como una especie de reflejo, se supone, de lo que es la sociedad. Sí. Entonces digo, ¿a quién le estamos...? Y vuelvo a lo mismo que decía al principio, ¿a quién le estamos dando imagen pública? ¿A quién le estamos dando visibilidad pública? ¿A quién les están teniendo...? O sea, ¿esa persona, esos discursos...? Sí. No sé, siento que es recontra naif lo que estoy diciendo y que soy medio boludo, pero la realidad es que qué estamos eligiendo... Sí. O sea, ¿a quién le estamos eligiendo para que...? Eso, después terminan opinando de política como... Y cuando te querés dar cuenta, terminan diputados. Terminás votando. Sí, terminás. O sea, terminan votando la ley base dentro de la... La ley base del baño... Mirá, ahí está, violencia total. ¿Qué es oponele? Esa cosa del personaje, estar así... Eso, qué sé yo. Ponele que eso... Ponele que eso es... Sí, muy mi ley, totalmente acá, Guido. Ojo con lo que pasan, porque vieron que bajan cosas por Gran Hermano. Tengan cuidado. Ah, ok, ok, ok. Tenía más, usted por eso. Por eso yo tampoco dije de pasar nada por justamente ese tema, pero... No, no, Guido, Guido, la tiene clara. La tiene atada, Guido. Escuchame. Sí, la verdad que fue bastante polémico. Yo, la verdad que ni lo esperaba. Mucha gente no lo esperaba. Han desatado mucha controversia ahí en las redes sociales porque realmente todo el mundo pensaba que estaba armado. De hecho, yo pensé que iba a ganar furia pero porque justamente hay mucha gente que ha puesto plata por ella. Y cuando digo gente, me refiero a gente muy poderosa también. De hecho, cuando hablamos de que este Gran Hermano está armado es porque yo pienso que... Obviamente que no creo que haya fraude en las votaciones pero sí siento que hay gente que puede y tiene todo el dinero para votar a sus personajes favoritos del reality o no votarlos, mejor dicho. Si hay fraude en la política. Si hay un montón de cuestiones... Si tenemos a la persona que tenemos de presidente... Sí. No voy a pensar que en un programa de televisión puede haber algún maneje para cambiar el eje discursivo en la agenda política. Sí, ¿no? Y qué querés que te diga. Me parece que sí. O sea, y bien lo que decía Guido que sí, que es una figura muy parecida a la de Milley. Como esa cosa de una sanidad mental dudosa. Rebeldía. Sí, como... Entre muchas comillas. Sí, es como la violencia justificada, las formas de ser dueños de la verdad. Sí. Me parece que sí. Ahí hay como una correlación muy grande en relación a justo dos figuras que... Nada. Si vos podrías, si tuvieras la posibilidad de entrar a un reality, ¿entrarías a un reality como era hermano hasta tener ese nivel de exposición? No me molestaría el nivel de exposición. No, creo que podría con el nivel de exposición realmente. No me... Ok. Ahora bien, no me... Habría mucho odio injustificado del simple hecho de, ah, mira, la odio porque es lesbiana. O sea, ese sería... Sí, eso ponele que... O sea, siento que me va... Me costaría, pero no en el momento de estar ahí, sino en el afuera. Sí. Pero siento que mostraría mi peor faceta en Gran Hermano. Sí, ¿no? Y estaría muy... O sea, tipo... Siento que primero tendría mucha timidez, pero después se me romperían soberanamente las pelotas. Ok. Porque te meten gente... O sea, yo la verdad que me costó mucho... El tema es la convivencia. Encontrar un círculo de personas con quien coincido y a veces no, pero con quien... Como que me encuentro y tengo los modos que quiero tener, la forma que quiero tener y que la otra persona quiere. Y encontrarme de golpe con gente, tipo, con compañeros en el secundario, ¿entendés? Con ragbears, ¿entendés? O con fachos. Es un poco fuerte. Y tener que convivir con ellos. Sí, sí, obvio. Tener que convivir con esas personas. Yo siento igual... Adaptación. Siento igual que nada es peor que estar negociando un alquiler con la inmobiliaria. ¿Qué querés que te diga? O sea, no, sí. O sea, psicológicamente siento que me afectaría bastante. Ok. Pero podría hacerlo. No sé si lo elijo, pero podría. Podría, podría sostenerlo lo del reality. Si me dan un instrumento. Ah. Eso me rompería un poco las pelotas. Con una compu y un controlador MIDI, una guitarrita, yo estoy. Claro, no. Acá no te dan ni siquiera un libro. Imaginate. ¿No te puedo llevar un libro? Nada, nada. Es básicamente vos, la casa. Pero yo lo charlo y les hago canciones para gran hermano, boludo. Ah, sí, capaz. Te dan algo para que vos toques, pero por lo que sé y por lo que comprendes. Igual me rompería las pelotas como no poder hacer, estar todo el tiempo observado. Y es que sí, boludo. Pero para hacer música, para hacer música. Ah, ok, ok. No, después qué sé yo, no sé. Yo siento que capaz que me, como esa cosa de, me rompería las pelotas para bañarme y todo esa cosa. Eso me fastidiaría mucho. ¿Vos irías a gran hermano? Sí, o sea, lo pensé muchas veces, el hecho de, capaz de anotarme, qué sé yo, a ver qué onda. En un principio, ¿no? Después dije, a mí me van a cancelar en el minuto uno que piso esa casa. Pero porque hay, que siento que hago más preguntas que respuestas cuando me ven. Entonces, o cuando hablo o cuando digo lo que digo, milito, milito. Yo creo que estaría... Sería interesante, pero para vos, para mí también sería interesante que una persona como vos esté en esa casa. No, claro, sí, sí. Pero no sucedería. De hecho, creo que no tenemos el perfil para entrar en una casa así, por el simple hecho de que no somos personas que siento que... Yo por lo menos no sé si podría lidiar con tanta exposición. Yo creo que... Estamos hablando de exposición. Yo creo que no le sirvo tanto porque no soy una persona quilombera. Claro, yo no me considero ni divertida, ni bardera. Aunque no sé... Sí, tengo temperamento, sí, me enojo fácil, ya lo han comprobado. Yo sería como... O sea, yo hay... Es como cuando la gente de derecha lee todo como zurdos. Sí. Yo sería como una zurda ahí, ¿entendés? Sí, serías una zurda. ¿Entendés? Sería como ahí, como... Uh, qué tipo como todo el tiempo está haciendo reflexiones falopa, ¿entendés? Para ese contexto, siento. Claro. No sé, la realidad es que le dieron cámara a Furia y ahora salió y está libre por ahí, dando vueltas, haciendo presencias y va a empezar a aparecer en los... ¿Qué dice? Ay, qué bueno que se fue la loca de Gran Hermano en 2027. Filiaciones a Furia por ser la nueva presidenta de la República Argentina. Sí, es que... Oh, Dios. Es que eso es lo que me asusta, me asusta que tenga un cargo político a esa mujer. Es que lo que pasa es que vos qué te pensás, vos lo que decías. O sea, la gente que es dueña del país realmente, que son los que tienen la concentración del poder y económico, de repente ve que una figura es popular y le pone, listo, esta persona está agarpando, bueno, vamos a invertir en esta persona. Eso pasó con el presidente actual. Porque después es simplemente la cara que votan las personas, pero lo tireteamos nosotros. Es que eso pasó con el presidente actual, entonces no me extraña que una persona que empezó en un programa de televisión y terminé estando representando... Qué pesadilla esto, ¿eh? Sí, la verdad que siempre me pareció una locura eso. Y es muy fiel a lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que empezó dirigiendo un reality que de repente es presidente. Bueno, acá pasó lo mismo. Había un loco que estaba en un programa de televisión y terminó siendo presidente. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero bueno, si quieren vamos a una pausita. Sí, eso. Recordemos que tenemos el día de hoy, porque hoy es miércoles. Dale, porque hoy es miércoles. Significa que tenemos columna MADE IN CONURBANO. Exactamente. Que viene demoradita, porque justamente viene del CONURBANO. Así que está demoradita, pero va a estar acá. Y también vamos a tener a la crew de La Pegajosa, ¿no es cierto? Con nosotros. Vamos a estar acá charlando de lo que va a pasar el sábado. Que la verdad que estamos todas muy nerviosas. Estamos con el tema outfit a full. Me dan un poquito de ganas de spoilearles el outfit, que a mí me ayudó Putty Shop. Le mandamos un beso a Sofi, que me ayudó con el outfit. Y bueno, ahí están todas las chicas también buscando su vestimenta para la ocasión. Ah, vienen de La Pegajosa Mercasal y... Y Burr. Y Burr. Me encanta. Ese es el panel en representación de La Pegajosa. Me encanta. Voy a poder descansar para llegar con energías a La Pegajosa yo. Sí. Sí, porque para salir tú necesitas un día antes de descanso para... Y... Sí. No, quiero que tengas igual que mi plan. O sea, esto es tremendo. A ver. Yo voy a estar en Capital. Ok. Voy a ir a un recital a Capital. Ajá. Y me voy a volver a La Plata con La Pegajosa. Ay, amiga, me siento como... Sí, pero es... Es canónico. Exactamente, es un momento canónico. Después, a Juan Oloyola que toca con su banda. Ay, Juan, no me suena. Arre. Sí, sí, Juan Oloyola... No, a Iruca no. Arre. Callate. Agustina, tira el letra acá. Ayer mandé al grupo... Che, estaría bueno, capaz, que podemos hablar que toca Iruca Sativa este fin de semana en La Plata. Julio. O no, agosto. Agosto. Un loco directamente. Perdido. Antes, cosas a mencionar que han pasado. Porque han sido picos de energía muy fuertes. Sí. Y como somos un programa de trolos, lesbianas y demás, nada, falleció Sara Facio. No sé si has visto. No, no lo vi. ¿No lo viste en Twitter? Bueno, tremendo. ¿Tenemos un recortecito en relación a eso? Ah, ok. Y después, como idas y vueltas y demás, 16 años de prisión para Alperovich. Eso también, digamos, como que tenemos vaivenes de emociones. Y ahí sí tenemos a una querida compañera, amiga, que nos podemos ir con ese video si quieren, si están. Gaby Ibi habla un poco sobre eso, nos trae un poco de claridad y después de eso vamos a una tanda y volvemos enseguida. Se condenó a Alperovich a 16 años de prisión. ¿Por qué? Por cuestiones de a su sobrina. Esto lo digo primero y principal para liberar pijitas que me dicen, eh, hablan de Alperovich, hablan de Alperovich. Téngase presente que ya hablamos de Spinoza, hablamos de Alperovich. Porque a diferencia de ustedes, cuando se tratan de este tipo de cuestiones, se repudian desde cualquier sector partidario. Mientras ustedes siguen defendiendo a personas que hablan de niños envaselinados y encadenados, por ejemplo. Y les encanta ser encubridores. Alperovich fue tres veces gobernador de Tucumán y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y la causa fue por incurrir varias veces sobre la misma víctima. Y sé que me van a saltar un par de morenistas y a esto les digo, cuando digan que el peronismo perdió por decirle eche al gato, en realidad creo que va más por este lado, ¿no? Insisto con lo que dije el 20 de noviembre, hay que insistir con este tipo de cosas. Porque por más que avance la derecha y eso, no nos podemos jactar de que quede la impunidad suelta por ahí. Que por más que cierren el Ministerio de Géneros y Diversidad, que por más que cierren el INADI, tenemos que seguir luchando por todo lo que hemos conquistado. Tal fue así que marchar sirvió para que liberasen a casi la totalidad de las personas detenidas injustamente por lo de la ley bases. También un poquito ayuda a confirmar lo que vengo diciendo, ¿no? De esto de que hay un sector del peronismo que pretende que lo que hay que hacer es batallar e irse más a la derecha. Tirarle el fardo a las personas del peronismo que están gobernando actualmente. Mientras que de nuestro lado lo que estamos haciendo es insistir, hacer una autocrítica propio de mujeres y disidencias. Corregir lo que no funcionó en el 2018. Y retomar con un gran frente donde estemos todas unidas y que sepamos fehacientemente que el enemigo está del otro lado viajando por el mundo, básicamente. Y que también se tenga presente que este tipo de condenas, por más que seas una persona de altos poderes, no evita que se haga justicia y también insta a que todas sigamos denunciando. Para que sepa que por más que se cierren las instituciones, no van a quedar horondos haciendo de las suyas. Igual, fíjense que hay un modus operandi porque las personas que están cayendo son las contrarias al oficialismo. Quiere decir esto que claramente hay una opereta detrás. Ahora resta que empiecen a caer los que están de este lado, que son la gran mayoría. Solo hay que darle tiempo al tiempo. Encontrá más información. ¿Compartimos? Compartimos todo en Twitter. Arroba launeok. 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 Copacó mi olor en mi habitación Por si no vuelvo a casa hoy Avicé a dónde iba, fui Precavida hice todo bien Pero todo está mal Ojalá sea solo un robo Ojalá sea solo un robo Ojalá sea solo un robo Solo un robo Ojalá sea solo un robo Ojalá sea solo un robo Ojalá sea solo un robo Solo un robo Ojalá sea solo un robo Solo un robo Ojalá sea solo un robo Ojalá sea solo un robo ¡Gracias! 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 Entregalos a los y las recicladoras, puntos verdes o sistemas de reciclado municipal Entre todos y todas, hacemos una diferencia en el ambiente de tu provincia Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info en ambiente.gba.gov.ar En septiembre vuelve el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires Ya está abierta la inscripción Podés anotar tus largos y cortos hasta el 30 de junio Producciones nacionales e internacionales de todos los géneros Competencias oficiales y secciones especiales Busca bases y condiciones en las redes sociales del Festival y del Instituto Cultural Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Une Redes y la Web La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Ingresá a buenosaires.tur.ar Y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida del barrio albergue de Pehuajó Mejoramiento y pavimentación de calles Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Ya tenés a disposición de manera libre y gratuita Va Filma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires Ingresando a vafilma.gba.gov.ar Vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más Con Va Filma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo Si tenés Va Filma, tenés algo para ver Acordate, vafilma.gba.gov.ar Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La UNE La UNE Una llave maestra Hay quien me ha dicho un capricho austero Que pataca el bicho Me enchufe puchero Mucha trinidad pa'l santero Os cabe en medio los chichos Debe de celero Salgo tarde de la ducha y aligero Elibarra en el estudio En plena zona set Lleno de barro suena rabalero De donde vengo y lo que narro suena guarrofero Yo no barro pelos Yo no barro, yo narro Mi rollo brillo Chico con estilo sencillo Villa, traigo lo mejor de Sevilla Todo lo que hago es por un beso De Aliyah, vos y yo Tigre y cojo el micro con el martillo Golpeo, escupo Escupo De luto Vestimos muchas viudas Yo te ejecuto por ser un puto Judas Dudas Disipo Con Shatu Ahora tú tienes un marrón El chapo con escobar Cuando nos ves volar Yo no creo que nos quieras Yo no creo que tú los quieras catar Cuando la vida te ha tratado a batalla Aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá La beca pagada Las vacas para el pobre son televisar Cuando te clave una mirada mala De esas que dicen que a ese niño Nadie le abrazaba Nadie le ha besado la cara Culpa al mena de majara Tene mala baba Quiero que acabara de medir esa vara Para, para Gol Che Guevara Prepárate un poquito Para la que se prepara Solo veo gente con la mente mermada Mucha información Pero nadie sabe nada Nada de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas Que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada No sé cómo lo logran Nací en el 80 Me echan 50 Fotos en la playa No me rentan Comentan que el Javi está loco ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo El terror que provoco Todo tiene espíritu Todo menos tú Un borriquito Que no sabe ni la u-u-un Un ser oscuro Que no deja ver la luz Ignorante Que ha hecho carnud No salgo de casa No salgo de casa perenne Julio, viernes Te llevo de viaje el viernes Cultura segura pa' que puedan verme Pero si entro a la mitad No compensa moverme Mi mente vaga libre Porque apenas duerme Roto la locura oscura Como se cierne Me duele el mundo Comprende Mi cama y liendre Mi alma vive en noviembre Llama a mi casa Quitao' el timbre Jaulas de mimbre Una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe Que el miedo mengue Cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo Dimo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del globo Vengo al estudio donde huyo de todo Me curo de todo ¿Notas como subo del lodo? Para las penas borracheras son buenas Y esto te suena porque tienes mucho rap en las venas Gracias a Dios por el rap Y hasta tú por meterme caña Estilo inigualable en la escena Inca los codos es lo que nos queda Palabra de godo Llama a la logopeda Mi pecho una sala de espera Hay toque de queda La once y ni dios la alameda Voy por el centro como un guirigüero Viene la gitana con salero Me vende romero Esta que saco entero Mi acento extranjero Mi coche marronero Y pa' yo y gitana por pata Llegan los maderos Rengue, 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 Rengue. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Estás en la UNE. La cultura argentina, una fotógrafa que marcó precedente, que se hizo lugar entre un mundo que, bueno, dentro de la fotografía y por fuera también estaba, y sigue estando, colmado por masculinidades cis, heterosexuales. Una persona de nuestra comunidad que, bueno, que tuvo una increíble historia de amor que nos faltan para nuestra historia reivindicar un poco más. Una historia de amor con Marielena Walsh, otra figura de nuestra cultura que nos marcó como infancias y también como adultes. Sí, estoy leyendo acá que falleció, digamos, por vejez, digamos. Sí, 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 por supuesto. Tranquilamente. Pero bueno, viste que uno quiere que se queden, se quedan simbólicamente. Algo en este contexto que me parece que es importante destacar es que su primera cámara fotográfica se la compró con el aporte de, básicamente gracias al Fondo Nacional de las Artes. Mirá. Lo importante que son estas, es las instituciones, un Estado presente que incentiva a la producción artística y hace que tengan acceso todas las personas. Porque si tal vez no era por el Fondo Nacional de las Artes, ¿cómo accedía a contarnos a través de sus retratos? Por ejemplo, mirá, ahí tenemos un retrato de Cortázar. Bueno, hay muchos retratos de figuras importantísimas, sobre todo. Bueno, hay muchos retratos de quien fue su pareja, Marielena. Acá tenemos una cita de ella. Siempre digo, cuando me preguntan si milito, sí, soy militante de la fotografía, porque además soy mujer, como habrás notado. Las mujeres aquí siempre somos menos. Totalmente. Y esto aplica, bueno, a mí me ha pasado en este contexto, por ejemplo, de decir, uy, loco, ¿cómo me estoy pronunciando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy diciendo? Mirá, ahí tenemos una foto de Marielena. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo me pronuncio? ¿Qué no me pronuncio? Y de repente me doy cuenta que mi existencia en sí misma, en el ser artista y en el ser, es política. Entonces, en ese sentido, como que también es como bajo un par de cambios, ¿no? Como ni bien arrancó este contexto horripilante en el que estamos, que solo empeora, nos paralizamos muchos, ¿no? Como no sabemos qué hacer. Bueno, mirá qué importante esto que decía Sara. O sea, eso, figura importantísima para nuestra cultura nacional, también que está siendo bastardeadísima, ¿no? Sí, sí. Supongo que la comunidad, supongo no, es un hecho que la comunidad fotográfica debe estar de duela en este momento, porque es una persona que también le dio, luchó por la legitimización de la fotografía dentro del mundo del arte, como bien dice acá. Sí, bueno, sí, total, total. Y es muy difícil, es, es, me interpela mucho porque tanto vos como yo somos personas que también estamos con esa misma lucha, ¿no? Todo el tiempo de legitimar las cosas que hacemos a nivel artístico, ¿no? Desde la música, desde la ilustración. Sí, sí. Son ramas del arte que todo el tiempo están siendo bastante bastardeadas. Sí. Y no son bien valoradas. Y discursos dentro de también, ¿viste? Como depende de si te pronunciás o no te pronunciás, digo, sigue estando esa disyuntiva. Lali la hicieron mierda por pronunciarse, ¿no? Por ejemplo. Algo, un dato re lindo es que más de 30 años estuvieron con Marilena Walsh saliendo. Un montón, ¿verdad? Sí, es una locura. ¿Convivieron todos? ¿Vos qué decís? Mirá, yo leí en Twitter que no sé si es real y me gustaría que alguna lesbiana del otro lado me diga que Marilena Walsh se compró el departamento de al lado del departamento de Sara y rompió una pared y compartieron. O sea, rompió la pared y unió a los departamentos. Yo imagino que tiene que ver mucho con el hostigamiento a las personas queer. Pero lo vi en Twitter, así que me gustaría que alguien lo... ¿Querés googlearlo ahí que tenés la compu, Shakira? ¿Cómo no? Pone Sara Facio María Elena Walsh, departamento pared. A ver. Sara Facio. Ahí tenemos, dice... Yo no llego a leer ni a palos, pero bueno, vemos las... ¿Qué necesitas leer? Descansa en paz, querida Sara. Tu arte seguirá iluminando y emocionando a todos los que tienen el privilegio de contemplarlo. Sara Facio es una de las más grandes fotógrafas argentinas. Nos dejó ayer su pasión por capturar la vida y la cultura argentina a través de su lente. Ha dejado un legado perdurable en el mundo de la fotografía. Hermoso lo que estamos viendo. Sara no solo capturó momentos, sino que también capturó emociones. Algo que se le... La verdad que en el ámbito fotográfico es muy... ¿Qué sé yo? No cualquiera. Es como que... Sí, sí. No cualquiera puede representar, como transmitir lo que está ocurriendo en esa imagen. Totalmente. Quiero saber lo del departamento. Sí. Perdón, me fui con el... No, no está perfecto porque está haciendo mis ojos vos también. Figuras importantísimas para nuestra cultura nacional que nos vienen a decir que este país, que no sé qué, que no vale nada. Váyanse. A ver, a otro país si quieren. Puse departamento. Sara Facio, Marielena Walsh, departamento puse. Y ponen todo, no hay ni imágenes. Ah, todo. A ver. ¿Quién era la novia de Marielena Walsh? Es mi gran amor, la historia de Sara Facio y Marielena Walsh. No sé qué estamos buscando precisamente. Que te pone pared departamento, rompió pared departamento. Es inchequeable esto, lo que yo vi en Twitter, pero yo lo quiero saber porque... Pero ¿por qué busca? Ella busca en imágenes, yo la amo. Es que yo me imagino que ves una foto, boludo. No, no, es la historia que cuenta para mí. Ah, eso querías. Claro, quiero saber si es real lo que vi en Twitter. Mirá, acá hay un Twitter, a ver. Tengo un pelo parado ahí, lo ven, ¿no? Sí, parece un cuerno. Tengo un cuernito. Nada, estamos... Es tremendo. Reviviendo. Recordando. Memorando. Nada, estamos recordando a Sara Facio, figura importantísima para nuestra cultura nacional. De acá. ¿Habrá gente ahí que empezó a estudiar fotografía por Sara? Seguramente. Sí, 221-508-2447. Mándennos sus fotos. Sara Facio comprando el departamento al lado del de María Elena Walsh y tirando abajo a la pared que la separa para vivir juntas. Y una acá, el mayor momento de romance es si hubiera un like en la historia de Igu. ¿Dónde lo leíste? Mirá, acá, en una nota. Yo compré el departamento pegado al suyo, en Bustamante y Juncal. Tiré la pared del living y unimos los dos. María Elena estaba asustada. Y bueno. Ni car. Una lesbiana loca. Una lesbiana loca. Lesbiana loca. Eh, claro. No, sí, yo lo había leído en uno que tipo, y yo me pongo contenta porque me pone me gusta en la historia. Claro, lo que estaba leyendo yo. Ah, eso era. Claro, lo que estaba leyendo yo. Perdón, es que me agarró. Es un poema eso. Eso es amor, eso es amor. Tirar a una pared. Sí, no, y además. Irte a vivir al lado de tu pareja y tirar a la pared. Es que a mí me... Hoy en día es un poco cuestionable, pero seguramente en ese momento ella tuvo todo el aval para hacerlo. Tampoco no creo que haya ido. Pero a mí me suena que es tipo, no nos podemos ir a vivir juntos a la misma casa porque nos van a aprender. Claro, claro, esa es la lectura, esa es la lectura. Por favor, igual nadie que vaya a mudarse a la casa de... Fíjense, hablen con la inmobiliaria, porque si tiran la pared, viste, capaz que es una pared estructural. Y consultenle a su pareja también si da a mudarse al lado. Sí, da para romper una pared y unirlos. Ah, y este temita. Fundadora de varios de los hitos en la historia de la disciplina del país. Qué lindo todo. Bueno, bueno. La voz de Marielena me pega en el picho y en la infancia. Me hace... O sea, me estoy emocionando en vivo. Yo me enteré hace muy poco que... No sé cómo se sienten ustedes. ¿Que eran pareja? No, que era lesbiana. Ah, no. Me enteré hace muy poco yo, ¿eh? Te juro. Claro, no. No, yo cuando me enteré casi muero. Es que yo me empecé a curtir más de... Bueno, a aprender más de referentas bonaerenses cuando me mudé acá a La Plata. Claro. Como yo soy de Neuquén, San Martín de los Andes, la verdad que la historia de referentas de acá, de Buenos Aires, la empecé a conocer más trabajando para estos espacios. Claro. Nada. O sea, averiguando un poco. La militancia me ha llevado a conocerles más y eso la verdad que me pone muy contenta poder conocer estas historias y que encima sean referentes, ¿no es cierto? Total. Referentes de muchas de nosotres. ¿Sabes a qué me lleva esto? A otra lesbiana. ¿A cuál de todas? Me lleva una lesbiana que reversiona esta canción. Ah, sí. Ah, sí. ¿La tenés? La tengo. ¿Querés decir quién era? Mirá, Guido la va a buscar. Guido está buscando lesbiana versiona Marilena Walsh. Dillon también lo hizo. ¿En serio? Sí. ¿Este tema? No, Dillon usó una parte de un fragmento de una canción. A ver quién apareció ahora. A ver. Guido lo encontró. A ver si la reconocen a ella. Diosa lesbiana. Tiene una banda que se llama un poco lesbiana por poco. Paula Mafia. Paula Mafia. Que tiene, bueno, el lesbian drama con Lucy Patané. Otras lesbianas icónicas. Sí. Bueno, estuvo compartiendo bastante en Twitter sobre esto. Que belleza, ¿eh? Sí, yo estoy... No, me iba a hacer bullying y no lo voy a hacer en vivo. Me voy a querer un poco más. Me voy a querer un poco más. Yo justo había traído hoy unas versiones para que escuchemos. Ajá. Porque estamos haciendo cadena de lesbianas. Hoy es el día de... Sí. Hoy vamos a recordar a lesbianas. Sí. Todo tipo de identidades que estén en... Estén en los márgenes contra hegemónicos. Paola Mafia versiona a una banda, una banda británica que a mí me gusta mucho. Que es una banda icónica del trip hop. Ajá. ¿Tienen datita de eso? Es de Bristol la banda. Surgió en el año 91. Tiene... A ver, está muy vinculada tipo a Tricky, a Massive Attack. No sé si tienen esas bandas que... Aguante Massive Attack. Bueno, Massive Attack es como son los padres del trip hop. Qué inmersiva las canciones de Massive Attack. Bueno, entonces yo siento que esto te va a gustar. Porque Portihead es una banda de trip hop, pero que tiene al frente a Beth Gibbons. Que es una chabona. O sea, ahí ya tenemos una figura zarpada. Una... Siempre me llamó mucho la atención como su postura a la hora de tocar. Como... Hablando de inmersiva, ¿alguien puede traer el control del aire? Porque me estoy descomponiendo ya. Dale. No estoy exagerando, me estoy por desmayar. ¿En serio? Sí, me estoy sintiendo mal. No, está medio calurosa, medio chivadita. Así que... Ahí viene Chucho. Voy a pedir un vasito de agua. Un poquito de azúcar. Ahí Chucho... Por última... Bueno, abro la ventana, chica, no se preocupe. Gracias. No, pues, parate lento. Está caluroso igual, ¿eh? Es real. Bueno, ¿por qué estoy tirando esta banda? Que ahora le voy a pasar a Guido para que le paso la playlist. Porque yo no pensaba hacer esto, pero de repente como que todas las conexiones que se han dado... Y ¿sabés qué? Me gusta que no... Nombré la banda, nombré a Sibataki y vos conocías, pero nombré a Portihead y no conocés. Me suena igual, ¿eh? Pero... Sí, te tiene que recontra, recontra sonar. Mirá. Me encantaría que sea lesbiana ella, pero no es lesbiana. Pero... A ver, mirá, ahí te pasé, Guido, si querés poner el primer tema, que lo van a conocer. Subime, si querés un pelín para el afuera. Es medio sexy. Es que estos también tienen mucho masivo ataque. Es como que te dan ganas de fornicar mientras lo estás escuchando. Total, total, total. A ver, mirá, esto es Portihead. Es de un discazo que tienen, que yo lo tengo físico, que se llama Dummy. Este es el tema que cierra, que se llama Glory Box. Mucho bajo cromático acá, ahí que va como caminando. Es como... ¿Vos escuchás esto para intimar? En un momento, sí. ¿En un momento, sí? ¿Y ahora qué escuchás para intimar? No, prefiero no escuchar música. Solo el sonido de tus gemidos. Me distraes. A ver, subime un poquito la música. ¿Sabés qué escuchaba yo antes? Antes. ¿Qué? The Ex Ex. Ay, bueno, puede ser. Ay, gracias. ¿Qué ibas a decir? Lo que dijo... Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos acá? Porque estábamos hablando de Sara Facio. De Sara Facio nos fuimos a Marilena Walsh. De Marilena Walsh nos fuimos a una versión que hizo de ella Paula Mafia. Y de ahí nos fuimos a este discazo, que está buenísimo. Y de ahí nos vamos a Paula Mafia haciendo una versión de este mismo tema que escuchamos para Picnic en el piso 12, que es una sesión que se han hecho hace dos años. No se hacen, así que vamos a chusmear a ver si lanzan algo nuevo. Pero bueno, vamos a cerrar este bloquecito que ya tenemos a la Juana con Paula Mafia versionando Glory Box. ¡Gracias! 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 Cero drama, cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda Estábamos en el bar Nos vimos desde lejos La noche parecía pasar Lentamente De tanto tiempo nos vimos Detrás de la pantalla Ahora que nos cruzamos de frente No sé qué va a pasar No sé qué hay detrás No sé qué está de más Estabas tan sola Dijiste al oído No sé qué va a pasar No sé qué hay detrás No sé qué está de más 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, te escuchas perfectamente. Sí, sí está así. Fíjate, subí el volumen. ¡Es esto lo que nos están dando! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está bajando el volumen! ¡Ahí me escuchó! ¡Ahí no me escuchó! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? ¡Bien! Estoy muy cansada. Vengo... Real, están muy bien mis rulos de vuelta, ¿eh? Hay que decirlo nuevamente. Estoy como si tuviera, me miro ahí en la pantalla Estoy como si me hubiera fumado una seca de porro Sí, tenés carita como de descansada Estoy cansada de viajar Ah, ok, cansada de estar descansada Ojalá dijera, me estoy, tengo jet lag Pero no, tengo tren lag Tren lag Porque vengo de Montegrande La verdad, muy hermoso Montegrande Hacía mucho tiempo que no iba Estuviste cantando Hacía mucho tiempo que no estaba yendo a A lugares De Montegrande que no sea la casa de mi madre Pero esta vez me quedé cuatro días Montano Y haberme quedado cuatro días en Montegrande De repente, al segundo día Ya me estaba desconociendo con mi madre Así que fue como, bueno, vamos a salir Una amiga que estaba de viaje Estuvo de viaje durante un año y piquito Me invitó a participar De una peña en la rueca Teatro y Artes, que es la escuela de teatro Que me Entrenó en mis primeros años Como actriz Yo vi algo Yo vi algo en Instagram Hicieron una peña Y me invitaron a cantar La verdad es que fue muy hermoso Muy lindo Encontrarme con esa gente Estoy un poco Entrando en una del tipo Bueno, hay que empezar a llevar La militancia al territorio Fuera de las metrópolis Porque estamos como muy acá Nosotras, ¿viste? Entonces me parece que Hay que empezar a llevar las discusiones A otros lugares del territorio Más para quienes somos bonaerenses Me parece que Que nos quedamos como muy ensimismades En Nada En la metrópoli Y en lo lindo que es también Estar como en esta contención Que nos tenemos Estando cerca Pero bueno Hay un montón de cosas que suceden También alrededor Nuestro Y en todo el conurbano Y hay muchos centros culturales Muchos espacios culturales Teatros independientes Galpones culturales Unidades básicas A las que se puede ir a hacer cosas Y me parece que hay que empezar a Tejer esa red Porque es completamente necesario Sí Eso Ese fue mi fin de semana Me encanté ¿Qué cantaste en la peña? Canté Entra mi pago sin golpear Muy ¿Querés ponerlo oído? No conozco esa canción No, no la conozco No es la que dice Fue mucho mi penar Andando un ejo del favo ¿Este? ¿Es esta? Creo que sí Amo que es la versión de las soles Vamos Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací Lo que buscaba por ahí ¿Cantaste esta entonces? Sí, canté esa Amo Esa Y canté Ya ni me acuerdo chiquis Pero nada La cuestión es que Me encontré con mucha gente Que no veía hace mucho tiempo Me di cuenta del paso del tiempo También Porque de repente Me encontré con muchas personas Que iban a la escuela conmigo Y que eran Más chicas que yo ¿Cómo te han tratado? Porque ¿Sabés qué? Me acordé de un comentario Que te hicieron en un rique Que compartimos Que en vez de ponerte Juana Te pusieron otro nombre Juane Juane te pusieron Yo cuando empecé a transicionar Empecé a transicionar Con mi nombre primero Y fue de Juan A Juane Ajá Qué pesada Qué pesada Qué pesada Viajada no binaria Viajada no binaria Viajada no binaria Bueno, algunas quedaron Quedaron en el pasado Y se ve que te empezaron A llamar así Te juro Fue como muy gracioso Ver Juane Aparte Si vos ves el programa Dice el graf grande Tipo Madden con Urbano Con Juana Es tipo Ay, qué orgullosa Que estoy de vos Juane Juane Viste muy clare Algo así como que Ay, sí, sí, sí Como que lo he intentado Lo he intentado Me he intentado La queremos La queremos Aparte quien me había comentado Es María del Carmen Ojea Que es mi docente De historia De la secundaria Que es quien me introdujo En el mundo de la política Y a ella le tenemos Que agradecer Amarla Muchísimo Amarla Muchísimo le tenemos Que agradecer Así que gracias Por intentarlo Gracias por introducir Acá a la amiga A este mundo Que bueno Que ahora estás Brillando aparte En esto Completamente ¿No sentís eso? Completamente Concientizando mucho Me interesa mucho Tu militancia en Twitter Realmente Yo te veo Hace ya mucho tiempo Me aparecés Me aparecés en Twitter Es que La verdad es que Hoy está haciendo Hoy es modo Una entrevista a la Juana Sí Un poco así Porque Bueno Nada Chiquis Estuve cuatro Te juro Total Vos no traes la columna Sos la columna Yo Soy la columna Soy la columna vertebral De mi columna Exactamente Y de vos depende Y bueno Es una realidad Vos Empezaste Con la militancia En el conurbano Y la estás trayendo Acá a La Plata Estoy trayendo Acá a La Plata La verdad es que Nada Fue muy Muy hermoso Encontrarme De vuelta En ese lugar Ver también A tanta gente Que sigue Dándolo todo Por la cultura En la provincia Me parece que es Son un gran ejemplo Hasta Ezeiza Entonces vos tenés Una distancia Gigantesca De espacios De teatros independientes Que sí Están conectados Entre sí Pero que Complica A la cantidad De gente Que pueda ir A un lugar O a otro O qué gente De qué territorio Va a un lugar O a otro Digamos Porque la verdad Es que Digo Quienes consumimos Teatro Más en teatros Independientes Creo que no somos El grueso De la sociedad Porque la mayoría De las personas O el ciudadano Común Va a consumir teatro A calle Corrientes Claro No a los grandes teatros Digamos Si hablamos acá De La Plata Por ahí El Coliseo No sé Si va A Teatro Abierto A La Gran Siete Digamos Como que Creo que eso Es mucho más De red y de nicho Entonces me parece Que está re bueno Empezar a llevar Como estas Propuestas Nada De armado de red A estos lugares Y también empezar A ir nosotros A esos lugares Con nuestras propuestas Para empezar A también A traer A otro público Que conozca Esos espacios Porque sabemos Además que eso Como bueno Por ahí Yo no tengo Tantos seguidores En Instagram Pero si tengo Muchos seguidores Que son particularmente De Monte Grande De La Plata Que por ahí Conocen a gente De Monte Grande Y que le pueden decir Che anda para allá Fíjate esto Digo Mucha gente Que se ha armado Esas redes Así que nada Fue muy divertido Muy hermoso La idea es que Pueden seguir a La Rueca En La Rueca Teatro Y Artes Ahí van a ver Todas las actividades Que va a haber En Zona Sur Particularmente En Monte Grande Enfrente del Coto De Boulevard Buenos Aires Nada ¿Dónde estaba El Glory Hall? ¿Dónde estaba? No, no, no Ese es en Lanús No sé si en el Coto De Monte Grande De Glory Hall A ver Comenten A ver Entraba Igual hay una gran Tetera Ahí nomás En Amat Ok ¿Cuántas teteras Acá hay en La Plata? ¿En La Plata? Sí ¿Cuántas crees que hay? Me encanta Que nos vamos De pe a pa Yo sé Conozco una tetera Jódeme ¿La consumiste? No No tengo ni idea Yo ¿Para qué es este huequito? No, no Puede ser ¿Qué hacía? Puede ser ¿Me cortás el audio Guido? Cortá todos Sí Así ladran Los perros Que se tiran Que Los perros Me guiña el ojo Aparte Es un tío Hoy me vine con la chombita De papá Te juro No, sí Bueno Estaba en lo correcto Entonces Sí, sí, sí Ahí está Está la tetera Igual no sé si está bueno Es que no, no Por eso corté el aire Ah, perfecto Para no decirlo ¿Cuántas hay? ¿Cuántas crees que hay? ¿O cuántas has consumido? ¿Diez? ¿Cuántas que he consumido? Cuatro Pero hay más Ok Hay más, hay más La cara de sonza Que ponés de golpe Cuatro Hay una que creo que ya no está más Una sonroja Y que por eso la podemos decir Porque ya creo que la gente No, que si es creído No la digamos Ok Pero es una que está el obelisco Esa está re quemada Ah, pero eso es cava Sí Sí, obvio Está quemadísima Y aparte porque No, no O sea, no es Para nada Segura, no No Moralmente La vamos a quemar Porque me parece que no da O sea, el baño Del McDonald's Del obelisco O sea, no Chiquis McDonald's Es un espacio El que está lleno de niñas No No se usa eso Sí, sí, sí Aparte ya Hay seguridad Todo porque se ve que Igual siempre hubo seguridad Siempre porque Porque tampoco le van a permitir A los pobres Que vayan al baño Sin comprarse una hamburguesa No, obvio Tenés que Vieron que te dan código Con el coso Muchos baños Tienen código Bueno, eso sí En Burger King Y en En Starbucks En Starbucks La mostaza creo que no Estamos diciendo Muchas marcas De repente Sí, pero a mí me pagan Ah, sí ¿Ustedes no arreglaron? ¿Hay canje? ¿No arreglaron? No, yo quiero un canje Me dan dos por uno Igual nada más Ah, bueno Me sirven, me sirven Me sirven dos por uno Una hamburguesa vegetariana Con hambre En Burger King Mi país Ah Te ponía en esa Che, me voy a ir a comer Una hamburguesa Cuando salga Porque me desmayo Me encantó como hablamos de ¿Cómo pasamos? ¿Este otro cultural es a...? Es que es cultura Es cultura Es cultura Tetera es cultura Tetera es cultura Y más sabiendo que estamos En el mes del orgullo Volviendo, pará Pará Ah, pará, stop Antes de eso Quiero que este Creo que cuando suban Esto a YouTube Este recorte No de esta columna Sino en general Que sea La tetera es cultura La tetera es cultura ¿Te parece? Y de última Para mí Para hacer entrar a alguien Tipo Me ponen a mí Con una tetera en la mano Mirá Claro Y de repente estamos hablando Vamos Pará, pará ¿Cómo engañar a las señoras? Está guardando ese gusto Ay, qué lindo Están hablando de las titiras Están hablando de las lindas Es que realmente son las teteras Que consumo yo estas Qué lindas las titiras Porcelana Ay, Marta Se vincula un poco Con lo de los preservativos Y la porcelana Yo tengo que armarme Tengo que armarme Un personaje Comenten Qué tipo de personaje Les gustaría que arme Para Esto lo hablamos igual Una vez ya Sí, sí, sí Es que para mí Tiene que haber un personaje Para cuando digo Bueno, che Hoy no armé nada Viene el personaje Es que yo, por ejemplo Ayer estrené una columna Que no sé cuánto va a durar Pero está la propuesta Que se llama Qué ambiente Y yo pensaba hacerlo En tipo personaje Qué ambiente Qué ambiente Escatológico Y bueno La cortina sería esa justamente Y pensaba venir con Tengo una peluca Viva en Moria No voy a venir Personificada en Moria Porque nunca me saldría Hacer esa mostra Pero sí Una loca farandulera Una buena mostra Claro, una buena mostra Una mostra de farándula Para mí una peluca y ya, ¿eh? Sí, sí Es que sí, no más que eso O unas gafitas Sí, o sea Yo creo que pueden ser Tipo perlas Me imagino perlas No, pero de las grandes Sí Unos buenos aretes Habíamos hablado del nombre De personaje también En tu caso Que iba a ser Mónica Galindo De la dinastía Galindo Mónica Galindo Mónica Galindo Me parece De la dinastía Galindo Es fantástico Bueno, el miércoles que viene Va a venir Mónica, ¿eh? Bueno, dale Último miércoles del día Es el nombre de Casada Tiene otro apellido Claro Mal Mal Le pegó mal El nombre de Casada Con O muy bien Sí No, bueno Pero la verdad es que Mónica Tiene una gran trayectoria Solamente que se casó Con un terrateniente Y bueno Dejó de lado Su lado artístico Mónica Galindo Mónica Galindo Mónica Galindo Le gusta que le digan Mónica Ella prefiere Mónica Ella prefiere Mónica Pero bueno Es muy amiga de Janina Latorre El Grafes Va a quedar Va a quedar mucho mejor Sí, sí, sí Pero bueno, nada Cuestión de vuelta Volviendo Volviendo a las teteras Me parece que hay que empezar a No eran las teteras Ok Los centros culturales Las teteras después Cuando salimos Tipo cuatro y media Cinco Estamos invitados A tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío La leche tiene frío Yo la abrigaré Te juro Te juro María Elena No María Elena tenías razón No Lo dijo la Juana Yo no fui Ay Dios Qué tremendo Los hice reír Hice reír a la técnica Vamos Yo ya gané Las hice Como esto el wizard O incomodarlo Pero cualquiera de las dos cosas Está bien Totalmente No me pasa por no tener esposa Totalmente Me gusta que se ha usado Se ha usado mucho la botonera este día Es que Guido Sarachi es El hombre botonera Es el hombre botonera ¿Qué hace? Señal y se ríe ¿Qué pasó? Flash ¿Qué? Leche de toro La noticia de la leche de toro ¿Cómo mi amor? Nos están tirando la leche La cara La cara La cara Yo escuché Agus rescatame Agus Venime a buscar Agus Yo sé que vos estás conmigo Chicas Yo estaba hablando de cosas re lindas Estaba hablando de una peña Estaba hablando Gustavo Bermúdez Hay una figura pública Que sacó una noticia De que se inyectaba Leche de toro Ah Y este Sí Sí Pará Que se inyectaba leche de toro Arnaldo André Qué difícil ese nombre ¿Cómo que se inyectaba leche de toro? Ahí está Mirá, mirá Arnaldo André Le recontaba en el programa Por poner este Hablando de la leche de toro Me muero Le hacen una pregunta Diciéndole Cómo se hacía O sea En la mesa de Mirta Cómo hacía Para mantenerse tan joven Y él dice Que se inyectaba Que se inyecta Leche de toro ¿Por dónde? Es la pregunta ¿Y qué leche? ¿Qué tipo de toro? ¿Qué tipo de toro? Claro Es de la vaca ¿Cómo que no? Los toros largan leche ¿Cómo que no? Pero no se ve Yo no sé por qué Tengo muchas preguntas En relación a esto No, no, no Sí, porque aparte No, no, no De ninguna manera Yo voy a poner un poco de orden Porque vienen las chicas De la pegajosa Arnaldo André Bueno, ¿y qué mejor? Dan acá ¿Te querés quedar? Ay, sí Pero ¿Qué mejor? Hablar de todo esto Y que entrar a la pegajosa Claro ¿Qué más lechero que eso? Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué más leche de toro que eso? Buscame a ver que aparece Marielena Walsh Remix A ver si aparece algo A ver Y nos vamos con eso Y ya están las pibas De la pegajosa Se viene este fin de Acá tenemos a otra integrante Ay, ay, ay De la Destiny's Child Se me queda ¿Cómo se van a llamar? Ah, no sabemos todavía Travity Child Travity Child Me gusta ¿Por qué estás creativa ahora Y no cuando estamos Debatiendo eso en el grupo? Porque tiene presión La presión O sea, ahora Porque es otra cosa Porque yo ahora estoy en personaje A parte vengo caminando En tacada Travity Child 15 cuadras Mi cerebro está cansado Igual me sorprende La poca creatividad Que tenemos con las chicas Para ponerle un nombre A un grupo No, es que la presión De ponerle nombre Está pesada Ella está pesada Con que quiere que el grupo Tenga un nombre Que tenga un nombre Pero eso también es por mí Que yo tampoco tengo No estoy teniendo creatividad Para ponerle un nombre Para mí Travity Travity Algo con Travity me gusta Bueno, ¿te querés comer el alfajor? Me quiero comer el alfajor No, almorcé y me desmayo ¿Tenemos la leche de toro ahí afuera? A ver ¿Quién nos inyecta? ¿Quién nos inyecta la leche de toro? Va, poneme algo Por favor, te lo pido Porque hay que callarlas ¿Las podemos callar? Estás en la ULE ULE Nos vemos Me pasó los días Pensando en ti Vi tu foto Y no pude dormir Sacaste de mí Lo mejor Y hasta te hice Una canción de amor Me pasó los días Me pasó los días pensando en ti Vi tu foto y no pude dormir Tu culito Lo mejor Que hasta le hice una canción de Le hice una canción de Dime qué tengo que hacer Pa' que te dejes ver Se lo marco a las diez Quiero besar tu piel He mirado todas tus fotos en mi cámara He tomado esa mierda que no se hace mal Quiero hacerte cosas que no imaginaste Un amor como los tiempos de antes Yeah Baby, cómo rola el filo y yo te rezo Tú pa' mí una santa Si me tocas, llego al cielo Veo colores, tu sexo me encanta Ninguna tiene tu talla Ninguna tiene tu talla Cómo me siento en la playa No me ves que no puedo parar Me pasó los días pensando en ti Vi tu foto y no pude dormir Tu culito lo mejor Me pasó los días pensando en ti Me pasó los días pensando en ti Vi tu foto y no pude dormir Tu culito lo mejor Yo solí hice una canción Me hice una canción Me hice una canción Solo me echó en dos segundos Cuando todo empezó Yo lo estaba mirando y ella me miró Nos fuimos acercando y todo se jodió Y la parte de atrás de su auto Si me tocas, llego al cielo Ya no, pero no me ves que no puedo parar Me pasó los días pensando en ti Vi tu foto y no pude dormir Sacaste a mí lo mejor Y hasta te hice una canción de amor Me pasó los días pensando en ti Me pasó los días pensando en ti Vi tu foto y no pude dormir Tu culito lo mejor Ya salí hice una canción Te hice una canción de amor La UNE La UNE Todo el año La UNE La UNE Primavera La UNE La UNE La UNE Primavera 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 todo el año Todo el año Empezó la función Empezó la función Y no te das cuenta que esto es un circo y lo manejo yo Mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Y no te das cuenta que esto es un circo y lo manejo yo. Y no te das cuenta que esto es un circo y lo manejo yo. Y no te das cuenta que esto es un circo y lo manejo yo. Y no te das cuenta que esto es un circo y lo manejo yo. Yo no sé si banda, la verdad. No sé si banda. Es que no nos bancamos entre nosotras. Voy a ir para acá. Esto es como muy... A venir acá. Ok. Hola. Buenos días. No me escucho, es muy difícil. Te estás escuchando mucho, de hecho. No, estás re bien, estás re bien. Te estoy escuchando mucho, de hecho. Se escucha bárbaro, se escucha bárbaro. Las Travity Childs. Las Travity Childs. Y en qué contexto, no en cualquier contexto. Que ya tenemos nuestra primera fecha. Claro, ya están produciendo la de su primera fecha. Sí, así es. Y no va a pasar en cualquier lugar. Tenía que pasar en este lugar. Y de hecho, me atrevo a decir, y esto es capaz un spoiler, pero creo que va a ser... Porque ya hubo estas fiestas, ya habrán ocurrido. Pero siento que esta va a ser sin precedentes. Como que es algo ya un evento canónico. Más allá de nosotras, que vamos a estar ahí presentes. También van a pasar muchas otras cosas que supongo que ayudan a que este evento sea más inmenso de lo que ya es. Que estamos hablando de la fiesta de la pegajosa. Y acá tenemos a Sus Represents con nosotras. Buenas, ¿cómo andan? Hacemos la ponchea. Hola. Ahora sí vuelvo acá. Buenas, Bonnie. Venite acá. Venite con nosotras. Ella quiere estar ponchada todo el tiempo. Bien. ¿Cómo andan? Estamos con Mer y Bur. Estamos con Mer y Bur de La Pegajosa. Vienen en representación de este hermoso evento. Qué ganas. Qué lindo. Qué ganas de verlas. Qué ganas. Sí, yo también estoy con muchas ganas de ver eso. No sé qué va a suceder, pero bueno, estamos practicando mucho. Sí, sí, sí. Estamos ensayando. Sí, bueno, ensayando, viendo a Boca. Praticando las poses. Porque van a estar, recién decíamos, de la banda, ¿no? Como yo me gusta decirlo así. Es que lo somos. Me gusta, me gusta la banda. Que van a estar acompañando a la Santa. A la Santa Baby. A la Santa Baby. Claro. Así es. Que está sonando ahora, de hecho. Está sonando ahora, de hecho. Ella nos invitó a participar de este evento. Que encima es algo que ella, que acá lo contó, que fue una cuestión meramente vengativa. Meramente de, mirá, mirá, ahora somos seis y te vamos a bailar en la cara, básicamente. Me encanta. Esa es la idea. Creo que todos habían visto ese reel. Se hizo bastante, mucha gente lo vio. Sí, 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 es que fue tremendo, aparte. Porque está la foto de la boca del chongo con todo el rush. Bien, 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 me encantó. Pero bueno, nosotras queremos saber, más allá de esta hermosa banda que está formado, queremos saber de ustedes, queremos saber qué es lo que se viene con este evento, qué aire se respira, si están nerviosas. Yo creo que, no sé si nerviosas, estamos manijas. Va, yo estoy muy manija. Demasiado emocionadas. Aparte de eso, ya el show de La Santa y con todas ustedes va a ser una locura. Sí, es algo que teníamos ganas. Y que La Santa había estado en el aniversario de La Pega el año pasado. Sí. Pero bueno, no se había vuelto a repetir y ahora acompañadísima. Sí. Y en una stage mucho más grande. La fiesta creció mucho también en este último año. Así que teníamos ganas de que suceda. Estuvo también en un antro de La Pega. Esta es la tercera vez que va a estar y el show siempre es increíble y ahora va a ser una locura. ¿A quién más tenemos además de La Santa ahí para...? Y La Santa va a ser el live show de la fecha. Después vamos a estar con la pegajosa Dance Crew, que somos, nada, grupo de cinco bailarines. Amor. Corografiado por mí. Y por Jope Quiroga. Así que vamos a estar bailando nosotros. Y después, bueno, los cuatro fantásticos del reggaetón. Ahí va. De acá de la ciudad. Platenses, El Huaste, Veneno, El Suicid y Misty. Así que nada, mucho reggaetón. Alto line-up. Alto line-up. Alta fecha. Sí, alta fecha. Estamos muy contentas. Hay entradas disponibles. Hay entradas disponibles todavía por el Instagram de La Pega, arroba pegajosa, con un cero en la O. Sí. También por la app WeMet. Estamos implementando por primera vez un sistema de ventas online para ver cómo funciona. Pruebita. 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 Y en Puerta también va a haber entradas siempre para quien, para las colgades que quieran caer en esa fecha. Es antro ilimitado. Exacto. Antro ilimitado. Es en Trolosta. Exactamente. En Trolosta. Me encanta. En la comunidad ferroviaria. Perfecto. Así que ahí les esperamos. Estamos muy contentas. Sí, imagino. ¿Ustedes tienen ganas? Sí, con mucha, mucha ansiedad también por estar ahí y bueno, qué sé yo, es como, por lo menos en mi caso es la primera vez que me presento acá con todas las chicas, así que vámonos. Bueno, estamos muy manijas y de hecho igual es un poco la, son quienes nos han parido un poco, ¿no? Como que creo que de repente estamos siendo invitadas por la Santa a hacer esto y estamos muy manijas de empezar a hacer cosas juntas, lo cual es fantástico. Sí, este es el principio. Me encanta, me encanta. Claro, fue impulso, digamos, esta propuesta fue impulso. Sí, sí, sí. Fue gran impulso, la verdad. Sí, aparte, y nos dan ganas de seguir haciendo cosas así y bueno, esperamos que esto siga creciendo y que bueno, y esto que yo la verdad que no, no, todo el mundo me anda diciendo esto, de que ahora como que se espera mucho más de esta pegajosa, o por lo menos que ustedes. Qué presión. No, digo ustedes, que ustedes le están poniendo como mucha más energía. Sí, la verdad que ya desde diciembre del año pasado que pasamos como la fiesta del antro chico al antro un poco más grande. Sí. Fue un cambio necesario también. Un desafío también. Sí, totalmente. Nos quedaba chico, o sea, queremos ser parte de todo eso. Sí, totalmente. Pero bueno. No, intentar innovar también con cada propuesta porque bueno, ya dimos un salto en lo que es el formato de la fiesta, pero ahora hay que dar un salto en cuanto a las propuestas porque si no también es como caer un poco en lo mismo. Sí, en meseta. Exacto. Por eso también es una fecha importante para nosotras. Tenemos muchas ganas realmente como del show y de que sea un set full platense con los bailarines también. También recordar que no lo dije, que aparte de las entradas disponibles hay cupo travesti trans nominaria. Sin límite, así que todos bienvenides en nuestro antro. Aparte sin límite, yendo para las amichas que se arrancan las mechas por el cupo atrás. No, literal, y que es la idea también, un poco como la esencia de la fiesta que abarque todas las disidencias posibles y que estemos todos juntos ahí perreando. Claro. Es que aparte de hecho, y eso es algo que destaco de La Pegajosa, es que existen pocos lugares de reggaetón, para, diversidades, o sea, siempre se pobla mucho de varones. Sí, o megafiestas, digamos, como muy pocas megafiestas en las que podamos sentirnos cómodos. Cómodos y cada vez que yo por lo menos he ido a La Pegajosa me he sentido bastante cómoda. Bueno, me alegro. Y se puede ver esa diversidad de personas. Sí, es que aparte realmente es un público que va a bailar. Que va a bailar, eso es medio... Van a perrear desde que llegan hasta las 7 de la mañana y real que es lo que nosotras tenemos ganas de hacer y que siga sucediendo. Así que para nosotras es alto espacio y también lo fueron creando entre todes, generando como este código y esa comunidad. Ahí va, me encanta. Es que algo que resaltamos mucho de La Pegajosa es que es un espacio trabajado en su mayoría por mujeres y ahí hay una rediferencia en cuanto a otros lugares que por ahí... Es más, intentamos en algún momento probar en algún boliche dado el espacio porque no conseguíamos y fueron experiencias trágicas. Sí, Beneno ha contado un par de que se le han bajado lugares de un momento a otro. Sí, sí. Sí, no, más allá de eso... Malos tratos. El trato. El trato, ¿no? La seguridad, eso es bastante heavy también, ¿eh? Sí, como intentar llevar nuestros códigos y nuestro público a lugares que realmente no somos todos bienvenides y nos lo hacen saber, lamentablemente. También requiere un montón de otras cosas, digo, ¿no? Como que requiere también una capacitación, por ahí convocar a compañeros a que vayan a hacer esas capacitaciones y a veces el tiempo de producción no te lo permite. No, y tampoco los lugares a veces te lo permiten. Si no están abiertos. Claro, claro, son espacios privados que capaz que tienen sus lógicas que no responden ni de cerca a los espacios cuidados que uno quiere construir, ¿no? No, totalmente. También, sobre todo, las pibas, bueno, Bene y la Negri, que está acá a escondida, pero está con nosotros. Nada, sentarse a negociar de repente también con varones de ese ámbito es un poco complicado a veces. No, claro. Entrar en los mismos códigos. Sí, 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 la noche, la noche platense. La noche platense, pero bueno, por eso crearon un espacio. Eso también es la noche platense. Exacto. Sí somos. Y fue creciendo una barbaridad y esperamos que siga creciendo más, así que gracias a las pibas por haber impulsado esto y, bueno, nosotras somos una parte ahí pequeña acompañando. Me encanta. Me encanta. Bueno, ¿sabes cuándo fue la última vez que te vi a vos? En la tele. Ay. Dios. Vamos, mi amiga. Qué vergüenza. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Acostúmbrate porque locas como yo que te van a decir, yo te vi en la tele. No, no, me encanta. Igual la gente siempre que se acerca es con mucho amor y con mucho cariño. Sí. Para quienes no saben, porque tal vez hay gente que no sabe. Contale, contale, ilocuente. Mi madre es Virginia, de Gran Hermano, Vircuinia. Vircuinia. Qué vergüenza yo diciendo esto. Pero bueno, nada, sí, mucho cariño, la verdad, hermoso todo lo que estamos recibiendo. Que vaya, que vaya, que vaya alguna, alguna, la tenemos que llevar. Ella, contentísima. Tiene ganas, sí, ella tiene ganas de ir a todos lados. La otra vez tuvimos una reunión y Mer estaba manejando y Vircuinia al lado y tiraba ahí comentario, comentario, comentario. En la reunión. Sí, sí, muy metida en la reunión. Pero sí, ella chocha. Y ahora ya es inimputable, o sea, no sé cómo era antes, pero ahora ya es inimputable. No, así como la vieron. Ah, perfecto. Así como la vieron, puteadora, llorona y quejosa, así todo el combo. Sí somos. Sí somos, literal, nos representa. Es que Vircuinia es el reflejo de todas, me parece. Por eso creo que tanto público. Hay mucha gente queer que la reapoyaba, que la reapoya. Sí, re, re. Mucha, mucha, mucha. Eso fue, no sé si muy loco, pero muy lindo también de verlo. Sí, sí, yo creo que era por el poco tabú que tiene para hablar de ciertas cosas. Sí, no, totalmente, ella cero problema. Y aparte, realmente en casa fue como siempre muy desde ese lugar. Muy abierto todo, sin ningún tipo de traba, tabú, nada. Había que hablar de leche de toro, se hablaba de leche de toro. Sí, sí, no, desde pequeñas, así criadas. Me encanta, qué infancia divertida. A intrusos. A intrusos. Directo. Pero bueno, nos fuimos de tema, perdón. Pero quería hacer esa mención. Gracias. Pero bueno, se espera mucho, así que vamos a estar ahí este sábado. ¿Empieza a qué hora? A las cero, abrimos puertas a las cero, cero horas, 23.59 para no marearnos, sábado 23.59. Le gusta Baby Pop, amo. Otra integrante. Otra integrante del grupo travesti. Obvio. Les esperamos ahí en la comunidad ferroviaria, en Tolosa, va a haber entradas disponibles. Igual pueden sacar sus tickets por el Instagram de La Pega. No se cancela por lluvia. No se cancela por lluvia. ¿Ustedes dicen que llueve? Ya lo ha intentado la lluvia y... Perfecto. El viernes... La negra dice, no, no. El viernes llueve a la mañana. O sea... El viejo sabe clima, ¿eh? El viejo siempre... Está madrugada. Sí, mi idea es un cachito de Win Group porque tengo un evento el viernes al aire libre en Capital. Ok. ¿Y cómo estamos el sábado? El sábado, si hay, es muy poca precipitación. Precipitación porque hay poca superficie tiene precipitación. Perfecto. Un 0,1% de la región platense, del Partido de la Plata. No, igual en serio, es real lo que estoy diciendo. Me encanta. Así que nada. Así que no va a llover y si llueve, vengan igual. Hoy no estaba pronosticado, yo un día se adelantó. Hacer cruces de sal. ¿Cómo? Ante la duda podemos ir de pronto a la secuencia de sal. Toda brujería. Un dos carnales de los galpones. Un baile ahí. Claro, un baile, ¿no? Sí. Capé a Dance Crew. Ay, sí, en febrero nos pasó que hubo una etapa, una semana, dos semanas que no paraba de llover, inundación, inundación. Sí, se inundó bastante. Se nos inundó el galpón, llegamos el día a armar la fiesta. En Canoa llegaron. Literalmente. Recuerdo historias. Sí, pero agua, tobillo. Sí, sí, sí. En los dos galpones. Una voluntad había. Una voluntad, unas ganas de trabajar. Claro. Sacamos todo con baldecitos, una bomba y dejamos el lugar limpito para la noche. Así que una lluviecita como esta. Igual a las atorrantas que van le gustan embararse con bar. Pero que se queden tranquilas, que no va a llover, lo acabo de decir, no va a llover. Escuchen a viejo. Y por las dudas pongan cruces de sal, hagan lo que quieran si les sirve para calmar la ansiedad nada más. Bueno, está bien. Acá Win Guru dice que no llueve. Listo. Le creemos. En un momento de la perfo nuestra pensamos en barro. En lucha de... Ay, chaval, mi sueño. No va a suceder. Igual mi sueño es una lucha de barro en la pega, ¿eh? Bueno, para la próxima hagamos una piletita de barro. Me parece bien. Estoy. Estoy. Pero tengo que estar mentalmente preparada para eso. Sí, yo también. De un día para el otro me dijeron, no, bueno, vamos a hacer barro. Yo tipo... Sí, sí. Tampoco tanto. Tampoco está confiando. Esto es un poco linterna, pero acá hay una que no estaba muy convencida cuando propusimos esto del grupo, de hacer esto, pero que bueno, la mayoría del grupo es bastante... No, no, yo no estaba convencida de estar en concha. Ah, pues sí, vamos a estar un poco desnudos. Es parte del show. Pará, no, pará, pará. Pará, pará, yo voy a ir, pero necesito saber mentalmente preparado para qué. No, 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 no vamos a estar porque justamente una de las personas no está de acuerdo con estar en concha. ¿Y esa persona sos vos? Democracia. Esa persona soy yo. Democracia. Está bien, porque vos sos también patria y familia. Yo soy Dios patria y familia, tal cual. Dios matria y familia. Ahí va. Ella. Es pesada. Pero bueno, va a ser bastante cuidada. Obviamente que va a haber piel, eso seguramente se va a ver. Bueno, si quieren ver piel. Si quieren ver piel. Ah, bueno, eso. Hay mucha piel en la peana. Va a haber shire también. Mucha piel. Va a haber shire en un momento. Sí, sí, sí. Vamos a ir a agarrar un par de personas para que vengan al escenario con nosotros. Ay, 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 ay. Están levantando la mano. Y posiblemente yo que voy a seguramente en algún momento a secuestrar a alguien, prefiero secuestrarte de vos que a un chabón, pero porque soy tímida. Ah. Mira, sí. Claro. Sí, quita. Claro. Sí, sí. Te juro, me encanta. Te reimagino en Perfo, ¿eh? Te reimagino. Y Mood 24-7. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, sí. Queremos que se suba a bailar. Ahí va. Me encanta. Bueno, hermoso. Me encanta. Recordamos que en este sábado 22 en la comunidad ferroviaria, en 3 y 526, en Trolosa, va a estar dándose la pegajosa. La pegajosa. Sí, pueden conseguir las entradas en el Instagram, pueden, si no, también tenemos una aplicación que se llama WeMet, W-E-M-E-T. Perfecto. Y si no, también pueden conseguir las entradas en Puerta. Lo más recomendable es asegurarse su lugar, aunque hay espacio para todes. Hay espacio para todes, pero siempre es preferible. También la entrada es más económica, sacándola ahora por Instagram. No sean tontitas. Claro. Hay que ahorrar en este momento, chicas. Sí, total. Y no privarse de divertirse, por eso está bueno. Exactamente, hay que seguir festejando. Hay cupos transnovinaria. Transnovinaria sin límite. ¿Cómo sería el cupo travesti transnovinaria? Nos suscriben al Instagram diciendo que necesitan un... Hola, soy Traba. Hola, me dan mi cupo a nombre de apellido y pasan. Suficiente. Y les mandamos el tico. Está bueno en este programa. O nombre, apodo, nombre con el que se quieran ser llamadas. Autopersiva, lo que sea. Sí, sí, sí. Pueden poner cualquier cosa, digamos. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Hay cada nombre, a veces te compra una migui y les pone cada nombre. Sí, es muy divertido, es muy divertido. Es un juego. Sí, es un juego, es un juego, es divertido. La pala es... No, 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 buenísimo. Me encanta. Así que nada, nos vamos a ver este sábado en la Comunidad Ferroviaria, que además es... Van a ver por primera vez una girl band travesti. Eso. Una trans band. Trans band. Una trans band. Ay, ella me encanta. Me pusiste cara de tipo, dije algo re ingenioso. Sí, la metí bien. Y qué orgullo que sea en la PA. Así que gracias también. Gracias. Gracias, gracias. No, y la verdad que la gente recontra venía pidiendo a la santa y la perfo que ella lleva, que siempre promete mucho con su show, lo súper venían pidiendo y así que fue como, bueno, ok, no podemos escapar más de esta situación, tenemos ganas. Es esta fecha, así que un placer real. La santa está muy emocionada también. Todas. Sí, va a haber sacrificio en vivo. Va a haber sacrificio en vivo. Sacrificio en vivo. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a dejar de spoilear por las dudas. No, 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 yo para que se preparen mentalmente para saber qué va a pasar. Tienen que venir a verlo. Es algo que pasa una única vez. Y sí. Sí, así que... Por lo menos es el debut. Claro. Por lo menos es el debut. Sí, lo que pasa ahora no es, claro. Ya está. Total. Depende. Nada. Acá Veneno está saludando, les amo. Ay, hola, Veneno. Aguante la pegajosa. Bueno, ya me mojé, dice Veneno. Bueno. Ay, le eché de toro. Bueno, nos despedimos. ¿Quieren que nos despidamos escuchando algún tema de la santa baby? Puede ser, ¿no? Me parece muy justo. Antes podemos decir una primicia. Por favor. A escucharse acá nada más. Pero vamos a viajar a Cava dentro de poco con la pega. Así que nada, solamente para la gente que... ¿Sabes que te iba a preguntar si la pegajosa iba a viajar en algún momento? Sí. Pero siempre en La Plata, obvio. Claro, La Plata es... Es la sede. Ya hubo una fecha en Tandil el mes pasado con la Húmedo, que es el otro ciclo de Veneno. Sí. Así que bueno, atentis a las redes, que próximamente anunciamos por ahí una fechita por Cava, para expandirnos un poquito. Pero siempre en La Plata también, todos los meses. Meta, expandir. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por hacerse el tiempo de venir. Nada, hermoso. Bueno, ¿vamos a algún temita? Sí, nos vamos a escuchando a la santa. Nos vemos el sábado en La Pegajosa porque acá no se trabaja más. Nos vemos el lunes. Un beso. Chau. Verde, la playa seca, ridícula, argolluda, vieja forra, trola, verde, de mierda, fiestera, conjura. Conpezo muchas.